Hoy vamos a conocer la nueva integración de Airzone para Home Assistant. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Robert, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hace un tiempo desde Airzone me enviaron su nueva sonda de calidad de aire, que es la que está dentro de esta cajita. Esta sonda de calidad de aire se conecta por cable al sistema Flexa 4 que también tengo en casa de Airzone. Si tú quieres conocer el sistema de Flexa 4 o la sonda de calidad de aire, aquí arriba y abajo en la descripción te dejo el vídeo de estos sistemas. También Airzone está a punto de sacar o ya ha sacado, no sé si ya la tienen al mercado, una sonda de calidad de aire que va por radio. Esta aún no la he probado, pero la que sí pude probar es la cableada. Ya la instalé, desde la aplicación funcionaba perfectamente, pero me encontré que la quise integrar a Home Assistant y no funcionaba. Mi Home Assistant no detectaba la sonda de calidad de aire. Hablando con el equipo técnico de Airzone, el problema era la integración de Airzone en Home Assistant, que estaba totalmente desactualizada y por motivos que no vienen al caso. Ahora no la podían actualizar. Después todos los nuevos sistemas que sacaban, como eran una API más nueva y la integración estaba para una API más antigua, pues el sistema no lo detectaba. Yo que a veces tengo bote pronto, así les dije, bueno, pues os voy a crear una nueva integración. Y por eso estoy haciendo el vídeo de la nueva integración, porque la he creado en Tecno y Foto. Después es una integración que me ha costado bastante, pero bueno, el caso es que una vez finalizada exprime al máximo la API de Airzone y nos da la opción de controlar y monitorizar prácticamente todo lo que la API ofrece de nuestro sistema de calefacción. La API de Airzone es compatible con muchos equipos de climatización de Airzone. Lo puedes ver en la página web que tienes el enlace abajo en la descripción. Todos los equipos compatibles con la API y por ende, pues compatibles con la integración que hoy vamos a ver de Airzone. Así que venga, ya no me enrollo más, ya quería explicar eso y vamos a Home Assistant a ver cómo instalar esta integración y todo lo que puede hacer. Pero antes, déjame decirte una cosita, que son los requisitos mínimos que necesitas para poder instalar esta integración. Lógicamente tienes que tener un sistema de Home Assistant instalado en tu casa o en tu empresa. Tienes que tener un sistema de climatización de Airzone compatible con la API de Airzone. Y como he dicho, esto lo puedes consultar en el artículo que está abajo en la descripción. Y este equipo de Airzone tiene que estar conectado a Internet. Si está conectado a Internet, pues seguramente ya tendrás la API. Si tú tienes un equipo, por ejemplo, como el iDoo Pro, que no lo he dicho antes, pero también tienes el vídeo aquí arriba y abajo en la descripción. Este es un equipo pequeñito y ya va todo allá adentro. Pero si tú tienes, por ejemplo, un Flex A4 que va por módulos, imagínate que no tienes el módulo de web server, porque en su momento no lo quisiste comprar porque consideraste que no lo tenías que controlar vía Internet, pues no vas a poder instalar esta integración, ya que no se pueda conectar a Internet y no podrás consultar la API de Airzone. Después tienes que tener un sistema de Airzone que incluya la API de Airzone y que esto normalmente creo que está en el web server o en los equipos ya que llevan el Internet incluido. Una vez tengas todo esto preparado, vamos a hacer una primera comprobación para ver que todo funciona bien, porque también, importante, tu Home Assistant, tu equipo de Airzone y normalmente el equipo, el ordenador desde el que trabajes, tienen que estar a la misma red o si están en VLANs diferentes, pues tienes que tener acceso al equipo de Airzone y al equipo de Home Assistant. Vamos ya a hacer esta primera comprobación para ver que todo funciona perfectamente. Bueno, lo primero que haremos será entrar en un navegador, teclear la IP del equipo de Airzone, si no lo sabes, pues puedes consultar tu router y la encontrarás, y seguido de dos puntos, puerto 3000, que es el que viene por defecto con la API y todo esto de aquí, todo esto también lógicamente lo vas a tener en el artículo que está abajo en la descripción. Te tiene que dar un resultado tipo así, más o menos, ¿vale? Más largo, más corto, pero te tiene que dar un resultado de este tipo. O si te diera, por ejemplo, vamos a hacer un cambio aquí, si te da algo así que te dice que no se puede conectar, ¿vale? Esto es que no está pudiendo conectar con el API de tu Airzone. Después tienes que verificar que todas las conexiones estén correctas, ¿vale? Una vez tengas pues esto así, que te funciona perfectamente, vamos ya a Home Assistant. Bien, pues yo ya estoy en mi Home Assistant, vamos a ir, para empezar, a Hacks. Vamos a ir a los tres puntitos de aquí arriba, y vamos a ir a Repositorios Personalizados. Aquí vamos a añadir una dirección, esta dirección vamos a entrar al artículo de la página de Tecno y Foto que tenéis abajo en la descripción, y tenemos que venir al punto 4 y copiar esto de aquí, esta dirección de aquí, que es la dirección de GitHub donde está la integración. Regresamos a Home Assistant, y la pegamos aquí, ahora en Tipo vamos a poner Integración, y vamos a dar en Añadir. Va a tardar unos segundos, también dependiendo de nuestra conexión, y aquí la tenemos, Airzone Control, le doy a Cancelar, y como vemos aquí yo ya tengo puesto Airzone de Airzone, y aquí me aparece, es esta de la nube de aquí, si tú no, bueno, lo tendrás así normalmente, pues aquí escribirías Airzone, ¿vale? y ya te aparecerá, le das clic, y le das en Descargar, y aquí sin tocar nada le das en Descargar. Una vez se ha descargado, lo ideal en este punto es reiniciar, así que me voy a reiniciar. Una vez haya reiniciado, venimos a Configuración, venimos a Integraciones, vamos a Añadir Integración, también es importante que si en este momento tú tienes alguna integración antigua de Airzone, yo recomiendo quitarla, no va a interferir una con la otra, ¿vale? no se van a molestar ni van a interferir, pero yo te recomendaría quitarla, si no la quieres quitar, tampoco pasa nada, ¿vale? y como te digo, no se van a interferir una con la otra, pero bueno, yo creo que es mejor quitarla, después vamos a Añadir Integración, y aquí buscamos Airzone. Como vemos nos salen dos, la que nos interesa es Airzone Control, que es la que estamos instalando ahora. Nos pide el host de nuestro sistema de Airzone, después se lo voy a poner, y el puerto vamos a dejar en 3000, que es el que es por defecto, le vamos a dar en Enviar, lo ha detectado, y aquí ya nos da todos los equipos que detecta de Airzone, está conectando con la API, y todo lo que encuentra en la API, pues nos lo transmite aquí, después aquí podemos poner cada equipo en su zona, voy a hacerlo y regreso. Vale, ya le he dado cada dispositivo en su zona, y aquí tengo 10 dispositivos y 76 entidades. Mi Flex A4 tiene 8 zonas, después más el sistema, y la sonda de calidad de aire. Aquí, por ejemplo, podemos ver la sonda de calidad de aire, nos está dando valores correctos, son los que en este momento está leyendo de la sonda. Aquí tengo datos antiguos, porque yo ya lo tenía instalado, he quitado la integración para hacer el vídeo, pero incluso si entro aquí, pues vemos que hace unas horas que la quité, pero sí estaba recogiendo datos para hacer la gráfica, y esto pues como todo, aquí la quité, como digo, para preparar el vídeo, pero está recogiendo datos, y a ver, vengo aquí, no, pensaba que se podían cambiar las horas de, antes se podía cambiar, creo, las horas de visualización del gráfico, pero bueno, que va recogiendo datos y nos va haciendo la gráfica, igual que el sensor, pues aquí tenemos, igual que la sonda de calidad de aire, aquí tengo todas las zonas con su debido nombre, y aquí tengo el sistema, digamos, la máquina central. Voy a empezar por aquí. Aquí si el sistema tiene el modo eco, pues lo podemos activar o desactivar, y también podemos activar o desactivar si tiene el modo global, el modo global es que así, estamos permitiendo, pues que la califacción se encienda, cualquier termostato que solicite calor, pues se lo va a dar, si desde aquí ponemos stop, por más que alguna zona esté pidiendo calor, no se lo va a dar, porque este es el sistema global, el sistema global le va a decir, no, estamos parados, vale, pues si tu sistema, pues tiene ventilación, aquí también te lo va a dar, yo como no tengo un sistema con ventilación, pues no me lo da. Vemos que tengo zonas con batería baja, este es un sensor global que va a detectar cuando algún termostato o de estos que van con batería, tiene la batería baja, yo en este momento tengo todos con la batería correcta, por eso me aparece que ninguno. vamos a ir atrás, ya vamos a hacer una prueba, vamos a entrar, por ejemplo, en el primero, zona Arnau, aquí que tenemos, pues nos da el termostato con la temperatura, la humedad, y aquí podemos encender, podemos encender y apagar, mi sistema solo da calor o apagado, no tiene otros modos, vale, después yo podría poner calor y podría subirle, pero ¿qué pasa? el modo global está parado, después en unos segundos se tiene que apagar automáticamente, ya que el sistema le va a decir no, el modo global está apagado, después no te puedes conectar, esto a veces tarda unos segundos, a veces más, a veces menos, pero se va a parar, vale, ya lo hemos visto como se ha parado por el modo global, después si lo quisiera encender, pues tendría que ir al modo global, a este de aquí y activarlo, vale, ponerlo en calor, ¿qué más tenemos? pues aquí tenemos varios sensores, tenemos el de batería, el de la versión del firmware, tenemos el de humedad y el de temperatura, voy a activarlo un momento para ver cómo actúan estos tres sensores, que son sensores digamos que tienen dos valores, el 0 o el 1, vale, voy a venir aquí, vamos a ir al sistema, vamos a activar el calor, vamos a permitir que pueda calentar, después voy a venir aquí, aquí si nos fijamos está en 0, vale, 0 quiere decir apagado o que no tiene demanda de calor, lo voy a encender, vamos a ver si puedo hacer que aunque haga calorcito se me encienda, ya lo he puesto a 26 grados, vale, como vemos aquí está en 1 y está dando calor, después si es 0 está apagado o no tiene demanda de calor, el 1 es que tiene demanda de calor, igual que el frío, si tuviese, si fuera un equipo con demanda de frío, pues aquí nos aparecería y si fuera un equipo que tuviera ventilación, pues aquí también nos aparecería, 0 o 1, vale, ahora lo voy a parar y vemos que se pone a 0, señal que no hay demanda, esto en Home Assistant nos puede venir muy bien tener estos sensores por hacer automatizaciones, después si tenemos, pues yo que sé, que está demandando calor y se abre una ventana, podemos hacer que separen mil historias que podemos hacer en nuestro Home Assistant, le voy a dar atrás, después yo todos estos sensores son iguales, vale, pues aquí tengo el termostato de estancia que es el termostato global, si entro aquí vemos que me da calor, me da ventilador, no me tendría que dar ventilador porque mi equipo no tiene ventilador, pero bueno, aquí me lo está dando por algún motivo la API lo está detectando y me lo está dando y tendría que estar apagado, pero qué pasa si nosotros tenemos un sistema de calefacción con calor, con frío, con ventilación, vale, pues vamos al Home Assistant de mi primo que también tiene un IDU y ya tiene esta integración y vamos a ver cómo actúa el termostato, aquí estoy en el Home Assistant de mi primo y como vemos él solo tiene dos dispositivos y doce entidades, él tiene un sistema de climatización por conducto que este sistema pues tiene calor, tiene frío y tiene ventilador, vamos a entrar al termostato, no es en System, es en Airzone y aquí tenemos el termostato, aquí tiene su termostato, pues si yo entro, primero ya vemos que está separado el modo de calefacción y el modo de ventilador, después entramos aquí y tiene pues el automático, el calor, el frío, el de aire y el apagado y en ventilación, como tiene varios modos de ventilación, pues tiene despacio, medio y alto, después esta integración se adapta a lo que tu API de Airzone esté devolviendo, o sea que la integración se adapta perfectamente a tu sistema de climatización, aquí ya vuelvo a estar en mi Home Assistant y ya quedaría poquita cosa más para explicar, en System creo que ya hemos entrado, y en mi Home Assistant pues por ejemplo ya me he creado este panel con todas las zonas de mi hogar y con la sonda de calidad de aire y aquí tengo si está correcto o no, también se cambia de color igual que cambia el equipo y aquí tengo pues los valores que como he dicho pues a medida que van pasando las horas hace la gráfica, aquí ya he dicho esto ha estado apagado por culpa de preparar el vídeo, pero bueno que aquí lo tenemos. Bueno pues ya conocemos la nueva integración de Airzone en Home Assistant, como es una integración totalmente nueva y si tú la instalas y tienes algún problema pues te animo que me lo comentes abajo en la integración intentaremos solucionarlo, igual que si tienes alguna idea de mejora de la integración pues te animo a dejarla abajo en la descripción y pueden ser para futuras actualizaciones. Si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like que para mí esto es muy importante y que si aún no te has suscrito al canal que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. ¡Gracias!